El desfile Durante las luchas sindicales que se escenificaron en esa ciudad norteamericana a finales del siglo pasado Ya desde el año de 1917 se consagró En 1918 se convirtió a Luis N. Morones bajo el régimen de calles a convertirse en un instrumento de apoyo al gobierno Bien nos informan que ya estamos a punto de enlazarnos con Alberto Hernández y Norma Posada Que están en el Palacio de Gobierno para darnos detalle y cuenta del desfile que se celebra el día de hoy en nuestra ciudad Adelante Alberto, adelante Norma Buenos días Leticia Benavides, Albino Orpinel, buenos días a usted amable auditorio que nos sigue a través de Canal 28 Norma, buenos días ¿Qué tal Alberto? ¿Cómo están? Muy buenos días Buenos días al teleauditorio que nos está escuchando en este primero de mayo, un día especial Alberto Así es, el Día Internacional del Trabajo Y bueno pues estamos aquí en la explanada de los héroes junto a Palacio de Gobierno Para llevar hasta usted pues la transmisión y la narración de lo que sucederá aquí a partir de las 9 de la mañana Hora que se tiene fijada para dar inicio a este tradicional desfile obrero del primero de mayo Repetimos, se celebra el Día Internacional del Trabajo Leticia, pues aquí el clima está muy agradable Está la temperatura fresca todavía, ojalá y así continúe Porque independientemente de que se ha hablado de que este desfile del primero de vallos Se va a hacer pues en un tiempo menor al de años anteriores Porque se habla de un desfile compacto Como quiera se tiene contemplado que tenga una duración aproximada de 6 a 7 horas Así es que pues en este momento el clima es muy agradable Está fresco, ojalá y así siga porque si empieza a pegar el sol a eso de mediodía Pues va a estar caluroso por aquí Va a estar cansado para las personas que vienen marchando Y precisamente parece Alberto, parece ser que la naturaleza estuviera con el día también este especial para nuestro país Porque es un día muy bonito Hay una amplia organización, una gran organización ya aquí Frente a Palacio de Gobierno En que estarán en espera de que pasen todos los contingentes Que vendrán por supuesto de la CTM Croc Así es también en este desfile obrero Ya que concluya, el Partido del Trabajo también va a desfilar El Partido del Trabajo que dirige el señor Alberto Anaya Se contempla que sea un desfile sin contratiempo, sin problemas La gente quiere mostrar su alegría en esta conmemoración del Día Internacional del Trabajo Ya en este momento elementos de seguridad están custodiando aquí el Palacio de Gobierno Está llegando incluso la banda del Estado, la banda de música Que va a interpretar como en todas estas ceremonias ocurre Pues marchas alusivas en este caso al Día del Trabajo Norma Así es Alberto, también hemos visto que hay unidades médicas Para que cualquier problema que llegara a suscitarse de cansancio Además por los marchistas también estarán rápidamente atendidos Por elementos de médicos que estarán al tanto de los marchistas Hablamos de que esto va a ser una marcha corta Alberto En cuanto a, no precisamente a cantidad de gente Pero sí a que los contingentes estarán unidos uno tras otro Y esto ayudará a que veamos más el entusiasmo de estos marchistas A que podamos constatar cuánta la cantidad de ellos que vienen con entusiasmo A festejar este primero de mayo Día del Trabajo Y sobre todo a que esto sea ágil, a que la gente lo pueda apreciar todo en su momento Como en años anteriores, esperábamos a que volviera a pasar un contingente más Es importante destacar esto Norma Porque anteriormente a veces los contingentes estaban un tanto separados Y esto propiciaba parte de más tiempo Posibles infiltraciones de personas que quisieran alterar el orden Ahora los contingentes serán uno tras otro Incluso serán de banqueta a banqueta No habrá ninguna oportunidad de que nadie se involucre por la calle Esto para mayor seguridad de las personas que están participando Precisamente en este desfile obrero Otra de las cosas es que se van a estar grabando, se van a estar filmando Son varias cámaras, decenas de cámaras de video Que van a estar precisamente monitoreando todo lo que acontezca En los diversos contingentes que van a estar participando En este desfile del Día Internacional del Trabajo Se espera, pues no sé, miles de personas, de personas de obreros de la CTM De la CROC y de UNE Que estén mostrando su alegría al conmemorar un año más del Día Internacional del Trabajo Una gran cantidad de personas y también tendremos, Alberto Sabemos que hay ya distribuidos en todo el cuadro de la ciudad Que es precisamente en donde estarán ellos transitando 120 elementos de tránsito de Monterrey Todos ellos procurando mantener el orden en la ciudad Por lo que dices tú, evitando que se introduzcan otro tipo de personas Que no vengan realmente a conmemorar este Día Especial del Trabajo Leticia, quisiéramos decirte para que tú a su vez también lo volvieras a informar Pues al teleauditorio de Noticias 28 Los lugares y las calles que van a estar cerradas al tráfico vehicular Incluso ya desde las 7 de la mañana están cerradas al público Van a estar cerradas desde las 7 de la mañana y hasta las 7 de la noche Las avenidas siguientes Pino Suárez desde Washington a Constitución Félix U. Gómez desde Espinosa hasta Constitución A Ramberri de Pino Suárez a Félix U. Gómez y Ocampo Desde Pino Suárez hasta Mina Estas son las avenidas que están ya cerradas Desde las 7 de la mañana y hasta las 7 de la noche Si tienes algún comentario que hacernos, Leticia, te escuchamos con interés Sonorma, buenos días ¿Cuál es el ambiente que prevalías en estos momentos allá en la Gran Plaza? Pues mira, el ambiente ahorita está bastante tranquilo Está acordonado aquí con decenas de policías de seguridad pública del Estado Ya está incluso llegando, pues algunas personas Algunas personas ya se están acomodando a los costados de este Palacio de Gobierno En la área de la Esplanada de los Héroes El clima está bastante agradable, muy ordenado Repetimos, ya está la banda de música ensayando sus marchas alusivas En fin, está muy agradable, Norma Y sobre todo el clima que todavía no se siente un calor así como que excesivo Está muy agradable Así es, y todo está con tranquilidad Pero también vemos a mucha gente que está activamente trabajando Para que esto sea verdaderamente organizado Está también, como te decíamos, Leti Están elementos de medicina, carros De médicos que estarán al tanto de cualquier cosa que pueda suscitarse en este primer desfile Que podría ser cansancio básicamente de los obreros que participarán Fíjate, Leticia, que serán 650 elementos de seguridad pública, policía judicial y tránsito Los que van a estar vigilando este desfile En conmemoración del Día Internacional del Trabajo Aunque se espera, y ya lo hemos repetido Un informe, un desfile tranquilo Con manifestaciones y peticiones ordenadas Aquí, tan solo en esta área que converge al Palacio de Gobierno Estarán 400 elementos de seguridad Y 50 vehículos Solamente aquí, en el primer cuadro De la ciudad de Monterrey Que converge precisamente al Palacio de Gobierno Y serán 650 elementos de seguridad pública Policía judicial y tránsito de Monterrey Los que estén vigilando este desfile Para que todo se suscite en orden Bien, Alberto, nos queremos Antes que continúen, queremos remontarnos Un poquito hacia atrás Hacer algo de historia Como se recordará, el primero de mayo Es el Día del Trabajo Y es celebrado internacionalmente En todo el mundo Y es un movimiento obrero En memoria de los mártires de Chicago Obreros caídos durante las luchas sindicales Que se escenificaron en esa ciudad norteamericana A principios del siglo A finales del siglo pasado Y principios de este Así es, Leticia Efectivamente, como lo recordaban hace ratito también Ustedes Fue precisamente con la Constitución de 1917 Cuando se amparó el derecho a la unión de los obreros En sindicatos y agrupaciones También recordaremos que no fue Sin embargo, hasta 1931 Cuando ya se hizo la Ley de Trabajo Y hasta 1970 39 años después Cuando se le hicieron algunas modificaciones a esto Y a partir de entonces Gozamos de los derechos y obligaciones De todas las agrupaciones sindicales De nuestra República Estamos recordando precisamente eso Y recordamos, por supuesto Los mártires de Cananea y de Río Blanco Que en nuestro país Fue Cananea, Sonora y Río Blanco Veracruz Donde se suscitaron también este tipo de problemas Pero que también gracias a ellos Y desafortunadamente con la muerte de algunas personas Se ha logrado obtener lo que hemos obtenido Hasta actualmente en nuestro país Así es, Leticia Es importante pues recordar Todos estos acontecimientos históricos de nuestro país Que sin duda, gracias a ellos Estamos viviendo en un clima de paz De paz laboral Sobre todo ahora que nos referimos Al Día Internacional del Trabajo Recordar los acontecimientos Suscitados en Cananea y en Río Blanco En donde los trabajadores En ese entonces No tenían los derechos laborales De huelga De un salario mínimo De una jornada de trabajo Humana Por llevarlo así En este caso Y recordemos A los hermanos Ricardo Los hermanos Flores Magón Precisamente Todas aquellas personas Que gestaron la revolución mexicana En la parte obrera Pudiéramos llamarlo así Precisamente el artículo 123 Constitucional Después de haberse promulgado Nuestra carta magna El 5 de febrero de 1917 Le da el derecho A los trabajadores De un salario justo Equitativo Una jornada laboral De 8 horas Así como el derecho A la huelga El derecho A manifestarse En este ramo De los derechos Obrero patronales Y como ya lo hemos dicho Pues tenemos Una ley federal Del trabajo Desde 1930 En dos apartados El apartado A Y el apartado B En relación al apartado B Pues es la ley De Las relaciones Obrero patronales Entre los burócratas Y los estados Los gobiernos federales Estatales Y municipales Así es que Pues es importante No olvidar Todas esas gestas Históricas De gente que Murió Precisamente por darnos Los derechos Y las libertades De que hoy gozamos Gracias a la constitución Política De los Estados Unidos Mexicanos Desde 1917 Así es Y Alberto También habría que recordar Que en estas huelgas En estas manifestaciones Que se iniciaron En 1906 Recordando básicamente Cananea Y Río Blanco Pues los huelguistas Los obreros Los mineros En aquel entonces Realizaban sus marchas Y sus huelgas De una manera muy organizada De una manera pacífica Ellos buscaban realmente Sus propósitos Pero trataban de obtenerlos Con los mejores resultados Sin embargo Se suscitaron por otras cuestiones Las muertes De estas personas Pero habría que recordar Que esto Es precisamente Lo que nuestros obreros Recuerdan Por eso Sus marchas Son tranquilas Son organizadas Son pacíficas Y de una manera En recordatorio A estos obreros Que buscaban Las soluciones Y buscaban Lo que ellos Los que ellos requerían De la mejor manera De la manera Como debemos conseguir Las cosas Bueno Y volviendo A lo que está Aconteciendo aquí En la explanada De los héroes Leticia Sabemos que El gobernador del estado El licenciado Socrates Rizo García Ya está reunido Precisamente Con los dirigentes De las centrales Obreras De Nuevo León La marcha Iniciará Desde la plaza Zaragoza Vendrán caminando En un contingente Que encabezará Precisamente El gobernador del estado El licenciado Socrates Rizo Así como los representantes De los poderes Legislativo y judicial Como los líderes Y representantes De las agrupaciones Obreras Vendrán caminando Precisamente Por la calle De Suazua Hasta llegar A la explanada De los héroes Una vez Llegado aquí Se va Precisamente Se van a instalar En el estrado Que está montado Ya desde anoche Para presidir Este desfile Conmemorativo Al Día Internacional Del Trabajo Que repetimos Se espera Sea un desfile Ordenado Compacto Que solamente Desfile Las personas Que sea necesario Desfilar Se va A evitar Cualquier Pues fila India O carrusel Y no obstante Tendrá una duración Aproximada De 6 a 7 horas Este desfile Internacional Alusivo Al 1 de mayo Exactamente Y Alberto Habría que recordar Que en este día Muchas personas Están de asueto Están en sus hogares Y por supuesto Algunas de ellas Organizarán Realizar alguna salida Para cualquier cosa Entonces habría que recordarles ¿Cuáles son las partes De la ciudad Que estarán Precisamente Cerradas Cerradas Ya están desde las 7 de la mañana Cerradas Es importante Que usted que nos escucha Pues sepa Que ya algunas avenidas Están cerradas A la circulación Exactamente Para evitar Que vaya a haber Algún aglutinamiento Que no sea necesario Entonces Habría que recordarlo Leti Y ahorita que regreses Tú a los estudios Recordarles Las calles Y los lugares específicos Por donde no Pueden transitar Las personas ahorita Bien pues vamos a regresar Nuevamente Al estudio de Noticias 28 Con nuestra compañera Leticia Benavidas Te escuchamos Leti Gracias Alberto Gracias Norma Posada Por el enlace En unos momentos más Vamos a estar con ellos Desde el Palacio de Gobierno Y nos van a dar cuenta Del desfile Del día de hoy Primero de mayo Mientras tanto Nosotros vamos con más información Aquí En Noticias 28